¿Qué es la reunión de los alcaldes? Otro de los temas importantes es la priorización de programas que tienen que ver con la reactivación económica. Se está priorizando la reprogramación de las deudas que se tiene con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. No se le está pidiendo condonación de deuda, por si acaso. Se ha hablado de una reprogramación en los pagos de deuda, ya sea capital o interés. El otro tema importante es el que la Asociación de Municipalidades. Vamos a trabajar en el tema de la reprogramación de deudas, como también en una ley que nos pueda permitir que el gasto corriente no sea solo el 25%, sea por lo menos el 30%, ya que tenemos mucha carga en los gastos, especialmente en el tema de salud. Nosotros, como gobierno municipal en Santa Cruz, tenemos 12.000 funcionarios y casi el 60% es para pagar sueldos al sector salud. Esa carga económica la pagamos con nuestros impuestos. Eso también les hice conocer. Lo que más nos preocupa en este momento es que hay muchos créditos que están en el Parlamento Nacional y meses que están durmiendo, postergando la ejecución de cada uno de estos programas y estos proyectos que van en perjuicio de la reactivación económica y la inversión pública que tienen que ejecutar los gobiernos municipales. Por eso es que vamos a través de una comisión técnica jurídica a interponer acciones constitucionales contra la Asamblea Legislativa. Porque no puede ser que ellos teniendo una ley, teniendo un reglamento, las comisiones tienen reglamento, 15 días pueden estar con los informes y miren cuántos meses pasan y los informes están durmiendo. Ahora, entre estos créditos está lo que nos manifestó el presidente del Estado de 100 millones de dólares que están listos para su aprobación en la Asamblea y de los cuales 50 millones los vamos a distribuir entre todos los municipios para algunas otras inversiones que se tienen en cada uno de ellos.